El miércoles fue la primera vez que venía Hacía tres meses que estaba con dolor de brazo O sea, siempre estaba por ir al traumatólogo a hacerme ver Por una cosa y otra lo dejé pasar Y bueno, el miércoles cuando vine Pasé al frente, a la oración En la oscuridad, sí Y bueno, pasó un montón de cosas Y puedo mover mi brazo Puedo hacer esto que no podía Porque tenía que hacer esto para poder agarrarme el pelo Tenía que hacer esto y después volver a hacer así Porque no lo podía mover, me dolía mucho acá abajo Y ahora lo puedo mover, gracias a Dios Es Dios el que hace todas las cosas, sí Dele gloria a Él Y créalo Y muchas más cosas Dios va a hacer en tu vida ¿Lo crees? Sí Iglesia de Restauración Avenida San Martín 2324 Florencio Varela Los esperamos los miércoles a las 20 horas Sábados 19.30 Y los domingos Reunión de jóvenes a las 18 horas Venía a encontrarte con tus sueños Oرضos Viv verstor a las 20 horas Veraportes Vamos a la Iglesia de hacer buenas Y nos vemos Aоля